de la TDA. Seguimos en Dinámica Informativa por canal treinta y cinco uno de la TDA. Estamos hablando con Rolando Chifel, estamos repasando parte de la vida de este gran periodista de la provincia de San Juan. Habíamos quedado en Radio Santa Lucía, me decías que pasaste los mejores momentos en esa radio. Veinte años me dijiste. Veinticuatro para veinticinco. Sí, la verdad que ahí hicimos muchas cosas lindas, así que nada, tengo buenos recuerdos, tan buenos recuerdos que como te dije hace creo que dos semanas atrás nos hemos juntado con los muchachos que en aquel momento éramos unos pibes, así que nada, han quedado buenos recuerdos, buenos amigos. Después de Santa Lucía pasaste a eh Radio de Chimbas, creo. Claro, no, no, ahí fui, ahí dejé la radio. Uh-huh. Y asumo como secretario de gobierno de Daniel Albaracín. Uh-huh. En Uyum, del tío del Beto que que se hace intendente y me convoca para ser secretario de gobierno. Bien. De ahí terminó la gestión de Daniel y Fabián Gramajo me convoca para ser director de educación. Uh-huh. Que soy la primera gestión de Fabián, fui durante cuatro años director de educación. Uh-huh. Así que después, bueno, dejé eso, fui a Radio Chimbas y ahora estoy en Radio La Super acá en con Fernando Redi, así que. Uh-huh. Bien, muy bien. La radio siempre me tira, la radio es como que la radio está primero, ¿Ve? Es algo el 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 los que hicimos radio y y siempre queremos volver a la radio. Decimos que la radio tiene ese ese no sé qué, ¿No? Sí, sí, una cosa, una magia que. Sí. Es extraña, pero muy buena. Bueno, y en en radio hiciste siempre programas políticos. O sea, periodísticos, periodísticos, políticos. Sí, sí, siempre he sido. Me hubiera gustado hacer otra cosa, programa musical, programa romántico, programa nocturnos. No, no, porque aparte, imagínate con con la voz de pito que tengo, suficiente pobre gente que que me tiene que escuchar por radio, pero para hacer un programa romántico, como digo, ahora la música, no, o sea, no me da, ¿Me entendés? Pero bueno, nada, disfruto lo que hago. Uh-huh. Disfruto lo que hago y ahora en radio la super que estoy de lunes a viernes, déjame que pase el chivo de doce treinta a catorce treinta. Sí. Así que estoy ahí con mucha producción, con muchas cosas lindas que que vamos poniendo. Y. Una radio que toda la vida pasó música cuartetera, mirá, lo nuevo que tiene, que tiene este espacio es que una radio que pasó toda la vida música popular en los últimos diez años de la radio, los días viernes, Raúl, tengo un espacio que se llama música. Uh-huh. En donde yo le cuento a la gente cómo los que inspiraron la música clásica se inspiraron para escribir, ejemplo, el Danubio Azul que creo que lo hicimos el viernes, ¿No? El viernes pasado hicimos la historia del Danubio Azul, eh, así que nada, eso es maravilloso. Claro, claro. Así. ¿Y tu pasión por la lectura? Le, le he chifel. Uh-huh. Ahí, ahí nace. Claro, ahí nació. Ahí nace. Le he chifel, le he chifel. Yo veo la foto, es una biblioteca enorme que tiene. No creo que te has leído todos esos libros. Sí. He leído mucho. Ajá. He leído mucho de los libros. Tengo una biblioteca de dos mil libros, ojalá que un día ustedes, los chicos, puedan ir a verla. Los chicos del barrio van, van a leer, les ayudamos con, con las cosas de la escuela. Uh-huh. Les imprimimos las actividades, así que, nada. Sí, como, sos como docente también. Claro, no, sí. O sea, les ayudás. A ver, digo, les ayudo a los pibes y a los, a los chiques les ayudo a hacer las cosas, mientras Beto les hace algún té, alguna merienda. Uh-huh. Para los niños, así que bien, es re lindo. Qué bien, qué bien. Y los vecinos nos colaboran, nos ayudan, así que hace poco nomás, hice un, hicimos un, un campeonato de lectura. Uh-huh. Que ganó Matías Mendoza, que es un pibe del barrio Santa María, en Chimas, y de, de verdad que estuvo maravilloso. Uh-huh. Así que muy bien. Qué bien, y, y me decís que tenés apoyo de los vecinos, en qué sentido, ¿te te aportan libros? No, el que no me cae con un jugo. Uh-huh. Me cae con una docena de facturas, algo para darle a los niños, así que. Bien. Ese tipo de cosas. No recibimos subsidio de nada, absolutamente de nadie. El internet, todo lo pagamos nosotros con nuestro bolsillo, así que, nada, nos movemos nosotros. Uh-huh. Y es maravilloso. Sí, 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 sin duda. Es una. Lo que pasa es que el que va a ayudarte, ¿qué pasa, Raúl? Te vengo a traer esto, llamar a los niños para que hagamos una foto con la bandera política, y no. Claro. No, 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 o sea, yo primero la dignidad de los niños, y luego lo que me vayas a colaborar. Uh-huh. Porque no me, no sirve la bandera política. Así que, bueno, a veces nos pasa eso, eso. Y, y vos que sos tan defensor de los derechos del niño, cuando ves en las noticias todo lo que pasa con los niños, las violaciones, los abusos, o sea, ¿qué, qué sentís? Sentís, me imagino, muchísima incontencia. Lo primero que siento es que falta información. Es necesario que la DC se ponga en marcha urgente. Urgente, el niño tiene que saber entre una caricia buena, una caricia mala, entre un, un abuelo que lo toca al niño porque lo quiere, porque lo ama, y un abuelo que lo toca con intenciones sexuales. Bien, es urgente que los niños sepan. Y lo otro que tengo que decirte, Raúl, es que es importante que los padres hablen con los niños. Sí. Los papás tienen que hablar con los niños. Sí. El problema de los papás es que subestiman al niño. A ver, con la papita, coma un avioncito. No. Claro. Esto se llama tenedor y esto es comida. Coma. Claro. Es decir, hablarle con propiedad al niño. Porque el, eh, creen desde mi conocimiento, por todas las cosas que he leído, es que falta información. A los niños le falta información. Claro. Mamá, ¿cómo vine al mundo? Una gavillota te trajo. No. Claro. Siéntese y hable con el niño y explíquele en la medida que usted pueda, explíquele al niño. Eso. Ahí está la clave. En la medida que pueda. Claro, en la medida y lo que conozca, que lo explique. Me pasa en casa, Raúl. Don Rolo, el Beto es su hijo. No. Anda a preguntarle a tu mamá. Ella te va a explicar mejor. No le voy a explicar yo. Porque primero no soy el padre. Segundo, no tengo ninguna autoridad sobre el niño. Y tercero, no lo voy a exponer al niño a una información que es un poco fuerte para que él pueda asimilar. Claro. Entonces que los padres nos ayuden. Claro. ¿Ves? Claro. Rolo, ¿y cuándo lo conociste a Beto? ¿Cómo surgió ese amor con él? A ver, con Beto. Si te cuento te vas a esterear de acá, te digo. Con Beto nos conocimos un día viernes en Rapsodia. Nos vimos el día, el sábado no nos vimos. Nos juntamos el día domingo en el Iper, creo, por ahí a tomar un café. Y ahí decidimos irnos a vivir juntos. Va siguiendo, ¿no? Sí, sí. Lo conozco el viernes, el sábado no nos vemos. El domingo decidimos irnos a ver, vivir juntos. Y nos fuimos el día martes a vivir juntos. Hace ya 18 años y no nos separamos nunca más. Bien. ¿Y se casaron un? Y hace tres años atrás. Tres años atrás. Hace tres años después de los ACB nos tuvimos que casar porque, bueno, porque habían cosas que no podíamos hacer, porque como no éramos pareja, entonces, o sea, no estábamos legalizados, teníamos que tener una cuestión legal, así que lo hicimos. Pero fue así. Lo conocí el viernes, el día martes nos fuimos a vivir y acá estamos hace 18 años. 18 años y por 18 años más. Y dice, ojalá. Ojalá Beto es un ser extraordinario. ¿Qué te falta por hacer en la vida? ¿Qué es lo que querés concretar en la vida? Ir al dique a escuchar música clásica. A ver, ¿qué me falta? No sé, yo no es que te voy a decir que vivo el día a día. Pero hay cosas que, por ejemplo, le digo a Beto, yo a Beto, mira, estoy al borde de los 50 años, necesito que me garanticen la vejez. Y no sé con quién habló, pero a mí el día del domingo me llega. A mí los diarios me llegan. Entonces, nada, ¿qué quiero tener? Una vejez tranquila, estar bien, poder seguir escribiendo, si me da para seguir viendo la radio, seguir haciéndolo, si me da para venir a hacer estas cosas y charlar con vos y con los televidentes, me encanta, así que, nada, aquí antes de entrar tenía un montón de mensajes de amigos, te estamos esperando, te estamos esperando, te estamos esperando para verte, digo, así que, nada, eso. ¿Le tenés miedo a la muerte? Fernan, ¿vos qué fumaste hoy? No sé qué te pasa, pero me tenés tan loco este niño. Si me hubieras dicho que me ibas a preguntar eso, no vengo. No sé, o sea, no sé. Hago cosas para trascender, sí, es verdad, no te lo voy a mentir, no te voy a mentir, pero trascender es de qué lugar, de que quede algo para más adelante. Dejarlo impronta. Sí, dejar algo para más adelante. Pero bueno, nada, a ver, te digo que con los dos ACV, un día le digo, Beto, tomemos mate, cuando viene Beto por el pasillo con las cosas con el mate, caí en el piso ahí y me desperté a los cuántos días. A los cinco días me desperté y no tenía ni idea dónde estaba. Claro. ¿Me entendés? Entonces, nada, o sea, que sea cuando Dios decida. Está bien. Que sea cuando Dios decida, Dios, Jehová, el sol, lo que haya en lo que uno crea, digo, que sea cuando cuando él decida. Está bien. ¿Vos no pensás en eso en todo caso? No, no pienso, no, 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 no. Está bien. Pienso en proyectarme, en hacer cosas y de tratar de mejorar mi calidad de vida todos los días. Bien. Y de seguir haciendo cosas. Fundamentalmente de seguir haciendo cosas. Sí, hay una. Y lo que más me importa. Etapa de tu vida a la que quisieras volver. ¿Cuál sería? A toda. ¿Cuál sería? La que gozaste, la que te dio mucha felicidad, la que recordás siempre. Es que como te dije al comienzo, mi niñez fue muy buena, con limitaciones, con pobreza, con todo, pero fue buena. Mi adolescencia, mi adolescencia ha sido muy buena. Y ahora estoy en una vida plena, o sea, de hecho acá me he tatuado una frase que es filosofía de vida, que dice, si Dios me diera vida nuevamente volvería a ser gay, porque así he sido feliz. Y vos me vas a decir, este tipo que insiste en su condición, sí, insisto, porque necesito que sepas quién soy con mi condición incluida. Claro. ¿Me entendés? Porque todos somos buenos. Pero hay gente que de mi vaso no toma. Claro. ¿Ves? Entonces necesito que lo sepas, porque si vamos a ser amigos, digo, a ver, no puedo llegar a tu casa fingiendo que el Beto es mi hijo. Claro, no, lógico, lógico. No, ¿me entendés? Por supuesto. Necesito llegar a tu casa para que tu pibe más chico, que tiene 15 años, diga, que le digas, hijo, mira, la pareja de Beto, la pareja de Rolo. Que sepa la verdad, ¿me entendés? Seguro. Nada, y eso, inclusive te digo una cosa, Raúl, haber dicho la verdad a veces me ha cerrado puertas. ¿Sí? Sí. Puertas laborales, por ejemplo. Puertas laborales, me ha cerrado puertas de amistad. Con la ley de matrimonio igualitario perdí amigos. Gané algunos, perdí otros. Iban a rezar la puerta a mi casa, al rosario, pero bueno. Pero qué, amigos que se enteraron que eras gay y directamente te cerraron la puerta, o sea, no, no se entiende eso. Claro, sí, sí. Psicológicamente no se entiende. Sí, 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 se enteraron o que no compartían la opinión que yo tenía, que yo estaba a favor, por un montón de cosas, y me dejaron de hablar. Me dejaron de hablar, me dejaron de atender el teléfono, así que, bueno, todas esas cosas pasan. ¿Te considerás un activista de los derechos de los gays, de los homosexuales? No. ¿No? No, 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 no para nada. ¿No participaste nunca de las agrupaciones? O sea, sí he ido a la marcha de la marcha del orgullo acá, pero no me considero una activista. Me considero una persona que tiene la posibilidad que que no tiene tu esposa o tu hijo de tener un micrófono todos los días y desde ese lugar poder decir algunas cosas. ¿Ves? Así que nada, me considero una persona que si es por activista, bueno, sí, todos los días estoy hablando de de libertades, de derechos, de respeto. ¿Y te invitaron como para que este trabajes en esas agrupaciones? No, no. ¿No? ¿Nunca? Nunca. ¿Y te interesaría trabajar desde tu experiencia personal? Desde mi lugar, si tengo que aportar cosas, lo haría, bien, pero no, nunca me invitaron, nunca me llamaron, nunca, y está bien, y tampoco busco que me llamen ni que me convoquen, nada, o sea, que salga lo que tengan que salir, punto. Está bien. ¿Ves? Eh, Rolo, ha sido un gusto recibirte. Bueno. Ha sido un gusto hablar con vos. Te agradezco. Después de mucho tiempo, verte bien, verte pleno, verte que has vuelto a a trabajar, a tu pasión de la radio, y y bueno, nos estamos, no, no, vamos a seguir leyendo a través de de las redes sociales. Ojalá. Nada, solo déjame que diga que los papás, lo mejor que pueden lo mejor que puede hacer un papá es que cuando su hijo le diga que tiene que hablar de su condición, lo escuche, que no le ofrezca un banquito y una soga como una respuesta. Los, lo último que te quiero decir antes de irme es que mamá, papá, a vos te digo, cuando tu hijo te diga, papá, tenemos que hablar, no le diga después. Cuando tu hijo te diga, mamá, papá, quiero contarte algo, parate ahí, por favor, y escuchalo, porque detrás de él, te quiero contar algo, viene una historia de abuso. Tenlo muy en cuenta. Tené muy en cuenta esto que te digo. Y te agradezco, hermano, qué placer. Ha sido un gusto, Rola. Bueno, gracias, saludo a toda la gente acá de la producción, a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un placer. Que esté bien.